Por el Día del Homero Voluntario hay un desayuno a esta hora de la mañana aquí en el cuartel de Gendraldeza. Bueno, lo presencia el intendente de Amor Franco Morra, la señora del gobierno de Alina Contreras. Bien, estamos compartiendo las imágenes. Están también los integrantes de la Comisión Directiva de Homero Voluntario. Bomberos, bueno, hay algunos del cuerpo activo por el horario. Bueno, por supuesto hay algunos bomberos que están en sus puestos de trabajo. El acto central va a ser mañana a las 16 horas frente al cuartel. 10.30 va a haber una ofrenda floral en el cementerio Parque por bomberos fallecidos. Y a esta hora de la mañana se está dando el desayuno. Hoy es el Día del Homero Voluntario y es un desayuno entonces de camaradería, así como lo informa la invitación a la prensa. ¿El Día del Homero Voluntario? ¿El Día del Homero Voluntario? ¿El Día del Homero Voluntario? Sí, ¿está? Sí, está. ¿Sí? Sí, deben también dar. Ahí vamos poner el cá.